Bienvenida a casa, hermanita. ¿Estás listo para la nueva temporada de Gran Reserva? El orgullo es un pecado que los pobres nos podéis permitir. Vender el alma al diablo sería muy caro. Ponte al día con un maratón de toda la segunda temporada. Este es un negocio de lobos y no muerdes, te devoran. ¡Eres un asesino! ¡Y vas a pagar por lo que hiciste! Maratón de Gran Reserva, segunda temporada. On DirecTV y también en DirecTV Play. Por la familia. ¡Gracias!